Mi nombre es Leonela Bautista de la Parroquia de Vuelta Larga. Bueno, tenemos un reto de trabajar por el grupo prioritario que es los derechos de todas las personas que son vulnerables y también no olvidarnos de los niños, de las personas con discapacidad. Y este es nuestro reto y agradecerle por el proyecto que se está dando en todos los cantones y en todas las parroquias de Esmeraldas. Muy amable, gracias. ¿Y justamente este trabajo lo van a hacer ustedes con la Junta Parroquia? Sí, trabajar en conjunto con todas las autoridades, con tenencia política, con el presidente, con todas las... Y llegar a las personas más vulnerables que hay. Claro, que hay. Este es nuestro reto que nos hemos propuesto y claro, como defensor comunitario en todas las parroquias. Muy amable, gracias. Primeramente, yo estoy agradecida con la señora Lucía Sosa por habernos dado un carné que nosotros vamos a representar en la parroquia de Taviaso como defensores comunitarios de la parroquia de Taviaso. ¿De qué manera van a trabajar? O sea, vamos a trabajar en conjunto con el presidente de la Junta Parroquial de Taviaso. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos de los barrios en qué condiciones están las personas. Por ejemplo, en mi barrio hay un señor que está enfermo, es adulto mayor y no hay nadie quien haga por él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Unirlo, llevarlo al presidente de la Junta para que él se dé cuenta de que ese señor necesita algo de toda la gente. Entonces, como nosotros tenemos un grupo de defensores comunitarios. Entonces, vamos a hacer, para llevarle este informe al presidente de la Junta para hacer algo por él. ¿Tiene el trabajo en un lado que usted va a manejar el dirigente, presidente de la Junta Parroquial también como comunidad? Claro, como comunidad, llevar al teniente político y trabajar en conjunto todo lo de la parroquia de Taviaso. ¿Cuál es su nombre? Mariana Arturo. Gracias a Alfredo Mendoza, de Tachina. ¿Usted se representa en la parroquia de Chimpa? Tachina, Tachina, sí. ¿Cómo se siente a ser nombrado defensor comunitario? Bien, primeramente, pues, agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí hoy formando Defensorías Comunitarias. Y me siento muy comprometido porque, como Defensorías Comunitarias, nosotros que representamos la ruralidad, nos damos cuenta que dentro de este sector se vulneran muchos derechos. Entre ellos, un derecho muy fundamental que se está violentando desde hace muchos años es la educación. Por lo tanto, desde aquí, desde las Defensorías Comunitarias, nosotros vamos a tener la tarea titánica de tomar una acción de observancia y un seguimiento justamente para que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, no vulnere más el derecho de nuestros hijos, que es brindar herramientas tecnológicas y garantías para que tengan una educación óptima y calidad, tal y cual manda la Constitución del Ecuador. ¿Ustedes como Defensorías Comunitario van a trabajar en conjunto con las autoridades de la parroquia, como es el presidente del CAE parroquial y otras autoridades más que se conectan a la parroquia? Claro, justamente nuestra función es ser un aliado estratégico de las juntas parroquiales para que así mismo nosotros podamos trabajar en conjunto, buscar soluciones a los problemas que afectan a las parroquias rurales y de esta manera nosotros pues así seguir avanzando para que la sociedad tenga mejores condiciones de vida y justamente sus derechos pues sean enfatizados tal cual manda la Constitución.